Hola alumnos, hice un video para ustedes porque no estamos juntos en la clase en estos momentos. Traté de explicar un poco de la gramática de la canción de esta semana. Y la primera cosa es que muchas palabras tienen más que un significado. Y exactamente como en español, la palabra que es una de las palabras que se usan todo el tiempo. Se usa para indicar muchas cosas. Y la palabra que sin tilde significa una cosa. Pero si la palabra que tiene tilde significa otra cosa. Y también a veces hay otras palabras juntos cuando hay dos palabras como lo que juntos. Significa otra cosa. Y es igual en inglés. Una palabra puede significar muchas cosas diferentes. Y por ejemplo, la palabra que. Un ejemplo es cuando se, en la frase como sé que ella es hermosa, en inglés el uso de que es traducido por la palabra that en inglés. Porque sé que ella es hermosa, es igual como I know that she is pretty. Y sé que es I know that. Pero también que puede significar otro caso. Cosas como cuando hay una comparación de una cosa a otra cosa, como más que. Y en esta circunstancia, la palabra que significa la palabra than. T-H-A-N, la palabra than. Porque más que es igual como more than. Y no es igual como la palabra than, que es igual, significa entonces. Pero es otra palabra, es la palabra than. Más que es more than. Y también que puede significar una persona. La persona que es igual como the person who. So, que puede significar la palabra that, puede significar la palabra than, puede significar la palabra who. Esto todo depende del contexto. Y, por ejemplo, también cuando que tienen el acento, puede significar como uno puede significar. Pregunta como, ¿qué es eso? Y en esta circunstancia, la palabra en inglés es la palabra igual a la palabra what. Que es igual a what. So, veces que es igual a that, than, who y what. También cuando es igual como la palabra lo que, también significa, puede significar la palabra what. Por ejemplo, no sé lo que es, es igual a I don't know what. Lo que en esta circunstancia es igual a what. Y el ejemplo en la canción es verás lo que y en inglés sería you will see what. Y también lo que, lo que, depende, en español es posible decir todo lo que, y todo lo que es igual como all that, o all that es igual a la palabra en inglés como cada cosa y es igual como everything. So, todo lo que es igual a everything. Y todo lo que hago es everything I do, lo hago por ti. So, es por eso que en la canción se usa lo que, todo lo que, todo lo que es everything I do. Y también, en la canción de esta noche, esta lección, se usa dos tiempos, y vamos a repesar un poco de esto, del tiempo futuro y tiempo condicional. Recuerda, recuerden que al tiempo futuro se usa la palabra will, más la forma básica. Y la forma básica, por ejemplo, en la canción, hay dos ejemplos, you will see, es igual a como tú verás, y you will search, es igual a como tú buscarás, o buscarás. Pero en la canción, en vez de usar las dos palabras you will, se usa la contracción you'll, you'll search. Los dos ejemplos en la canción son you will see y you'll see. También se usa el tiempo condicional, y recuerden que el tiempo condicional se usa la palabra would, más la forma básica. Y hay muchos ejemplos en la canción, uno, dos, tres, seis ejemplos. Y se pronuncia como I would give it all, I would sacrifice, I would fight for you, I'd, recuerden que I'd es la contracción entre las palabras I y would. Y también en el próximo ejemplo, no es necesario usar otra vez la contracción I'd porque es una serie de ejemplos, pero es como walk the wire for you, no se pronuncia I'd, pero es entendido que es I would, o I'd. Y el último ejemplo es, I'd die for you. Y los significados en español, I would give it all, es igual como lo daría todo. So, hay muchos ejemplos del tiempo condicional en la canción también. Es un buen ejemplo de tiempo, el tiempo condicional. También en la canción hay muchos ejemplos. Otra vez recuerden que las palabras que terminan con I and G, a veces la gente no se pronuncia la última letra G. Y en la forma escrita para indicar que no se pronuncia la última letra G, se reemplaza por un apóstrofo. Y la pronunciación cambia un poco. En vez de decir trying, se pronuncia como try-in. No se pronuncia trying, no se pronuncia trying, se pronuncia como trying, y es igual a como intentando. Dying, pero cuando no se pronuncia G, se pronuncia como dying. Y también fighting, se pronuncia como fighting, y nothing se pronuncia como nothing, nothing a veces. Todo depende del contexto y si la persona es hablando muy rápido o no. Y también, realmente para mucha gente es un hábito de no pronunciar la última letra. Y todo depende del contexto, pero solo necesitan saber que los dos son correctos, solo es una forma más informal. Pero otra vez vamos a practicar juntos. Trying, se pronuncia trying. Dying, se pronuncia como dying. Fighting, se pronuncia como fighting. Nothing, a veces se pronuncia como nothing. También la palabra mean tiene dos significados. Es un verbo que significa significar o también quiere decir. Pero también es una palabra que significa malo. Hay dos significados. Uno es como un verbo. Y el ejemplo en la canción es, You will see what you mean to me. Verás lo que tú significas para mí.